Hola que tal amigos, estamos aquí en una emisión más de su programa Cultura General, donde bueno pues ya saben, les hablamos de todo lo que tiene que ver con cultura, básicamente industrias culturales, propuestas musicales, teatro, cine, televisión y todo lo que se hace en la ciudad de Guadalajara y en algunas otras partes del mundo y pues este es un programa coproducido en colaboración con GP Cultural y de Nauz Cultura, aquí tenemos a Daniela, bienvenida nuevamente Daniela, ¿cómo estás? Gracias Paco, pues bienvenidos a este programa, la verdad bastante emocionada, a mí estos programas siempre me ponen de buenas porque creo que hemos tenido invitados bastante variados, aparte porque en su mayoría me he adueñado de esta emisión y he podido compartirles un poco de la labor como gestora en la industria de la música, entonces pues bueno, es un placer siempre compartirles y compartir con grandes talentos, con conocidos y amigos que nos han acompañado en cada una de las transmisiones y creo que esta no será la excepción, entonces pues muchísimas gracias por acompañarnos, quiero presentar a nuestros invitados, que me gustaría que ellos nos platicaran un poco del proyecto y primero le voy a dar la palabra a Miguel, que bueno, ambos vienen como representantes del proyecto de Chuntata Music, que es un proyecto que si mal no recuerdo lo fundaron ya hace que siete años, ocho, cuatro, cinco años, yo ya estoy, mira, ya le estoy dando más de, bueno hace cinco años y ha sido una plataforma que ha ido evolucionando y bueno, me gustaría que nos platicaran, bienvenidos chicos. Pues buenas, muchas gracias, me llamo Miguel Ángel Artundia, mucho gusto, gracias por invitarnos aquí a su programa y pues sí, efectivamente creamos Chuntata Music a través de un socio Roberto y un día se me acercó y me dijo, oye, quiero ayudar a la escena independiente de una forma, pero no sé cómo, entonces yo trabajaba en HSBC, era un bolín y me dijo, pues ayúdame, ¿no? Y pues un día nos sentamos a jugar dominó y a beber un poco de ron para saber cómo vamos a llamar este proyecto y cómo iba a ser todo y pues así fue como nació hace cinco años Chuntata Music con Roberto y yo como colaboradores principales, íbamos a tomar fotografías y conocer bandas nuevas todos los jueves en los diferentes bares de la ciudad de Guadalajara y así fue como inició el proyecto, ¿no? Sí, 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 así inició, pues, pues básicamente inició de una idea, este, que es que sigo, sigo un, 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 este es un señor de Seattle que se dedica al negocio de la música, muy, muy prominente, que se llama Chris Knapp y en Twitter, este, ponía muchos artículos para, pues, para, para, este, mejorar tu banda, ¿no? en aspecto, en redes sociales, cómo tratar al público y así y leí un artículo que decía de cómo el internet estaba moldeando, moldeando la industria de la música entonces este artículo, este artículo, esta persona, no es Chris Knapp, no me acuerdo quién, quién es esta persona del que hizo el artículo, empieza, empieza citando a un CEO de, de un, de una disquera, este, grande no menciona quién es ni, ni de qué disquera es, yo creo que por, por anonimato, pues, porque si es un poco agresivo lo que dice, que cuando le preguntan si hay un nuevo modelo de hacer un negocio de la música dice, cita tal cual, lo que dice es, there's no such thing, no hay tal cosa como un nuevo negocio un nuevo modelo de negocio de, de, de la música y él continúa diciendo, dice, puedo tomarlo como él como él, yo creo que se refería que nosotros seguimos al mando y no hay un nuevo negocio o lo puedo tomar como que no hay reglas y este es el viejo este, ¿no? nosotros hacemos las reglas y de ahí empecé, empecé a empezó la ratita a correr, ¿no? en la cabeza y, y le empecé a platicar a, a Miguel todo lo que, dije, no, pues empezar a usar redes sociales, este, y periodismo para, para ayudar a las bandas, ¿no? y empezar a escalar esto de alguna forma y entre los dos empezamos ya a moldear todo el proyecto Aparte, eh, digo, déjame intervenir un poco, Daniela cuando hablamos de, de, de internet hay mucha gente que tiene como opiniones muy polares, ¿no? desde los que están a favor como los que están en contra sin embargo, creo que, eh, para todos los que de pronto nos, nos han seguido pues se han dado cuenta cómo llegamos a impulsar un poco también esta cuestión de las industrias culturales que hacen uso de la, de la tecnología y, eh, creo que es importante digamos que comparar, búsquelo usted en, en sus ejemplos eh, ahí use Google y se dará cuenta esas grandes frases, de, de pronto de mucha gente que no quiso comprar por, por un millón de dólares eh, Netflix, por ejemplo el caso de Blockbuster y que ahora quisieran de pronto haber sido absorbidos, pero terminaron quebrando, ¿no? y después vemos algunos otros ejemplos en este caso la industria de la música pues creo que fue la que más golpeada salió con con, con, con esta salida del del iPhone y obviamente, pues obviamente eh, enfrentarse contra el máster del marketing, el señor Steve Jobs que volvió un nuevo modelo un nuevo modelo de negocio el negar que existe pues obviamente no les ayudó tampoco para nada ahora, eh, hemos visto eh, así como ustedes que ahorita nos platicaron un poco hacia dónde va esta plática cómo los nuevos modelos o las bandas exitosas se tienen de pronto que evolucionar y, y ya el negocio de pronto deja de existir en la venta de los, de los discos sino comienza a existir en los contenidos que puedes llegar a darles a tu público, ¿no? y creo que por ahí va más o menos lo que ustedes vienen a hablarnos el día de hoy, ¿cierto? pues sí, es parte de el, nuestra evolución del proyecto también iba de la mano cómo se iba evolucionando la industria musical y poco a poco fuimos entendiendo esa, esa new wave de, de la industria a través del internet, ¿no? eh, empezamos realmente como, como una página de periodismo y duramos así casi dos o tres años tres años más o menos dos o tres años como cien por ciento periodismo hasta que en un momento nos dimos cuenta que ya teníamos muchos competidores en en el mercado y muchas muchas ¿había que ofrecer algo más? sí, teníamos que ofrecer algo más y sobre todo porque eran eran son páginas que que respetamos mucho y los queremos mucho como Panda Collective Tragos de Rock muchas muchas cadenas de bueno, de las redes de radio muchas marcas ya de periodismo entonces dijimos bueno, tenemos que hacer algo distinto, ¿no? y fue cuando ya empezamos a Bob de Estudio de Música yo realmente me empecé a enfocar al estudio de las industrias creativas y empezamos a y empezamos perdón, perdón y empezamos a a recrear todo lo que fue el modelo de Chuntata ¿no? que Chuntata realmente Chuntata Music ya solamente es una parte de un segmento de cinco empresas que todo lo llamamos Chuntata Network entonces tenemos desde la aplicación web móvil para festivales somos representantes de CD Baby ayudamos a que las bandas se distribuyen digitalmente esta etapa y también desarrollamos nuestro sistema de boletaje que lo utilizamos para el festival de Manzanillo Live de 2017 y bueno y nuestro Chuntata Live también que es un sistema de streaming de bajo costo donde podemos emular tomas de nueve cámaras con una sola cámara entonces ahí fue como lo que tú platicas tratar de entender cómo fue la evolución de la industria musical y actualmente parte de lo que Bobby y yo somos muy fans de un libro que se llama Cómo funciona la música y a partir y a partir de eso Bob se le ocurrió dentro de todas las secciones que teníamos de Chuntata era el Chuntata Gym Chuntata Gym a ver platícanos un poco bueno el concepto de Chuntata Gym viene de de que una persona en un gimnasio digo yo no tanto pues porque se ve que no no gusto de hacer mucho ejercicio tú 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 cortale ya el tema vamos a seguirlo porque si no vamos a salir varios aquí en un gimnasio tú llegas débil y si le haces caso a tu instructor sales fuerte ¿no? sales ponchado entonces es este mismo concepto a aplicarlo a las bandas ¿no? tú llegas como una banda que tienes mucho potencial y pero te hace falta como algunas cosas para para explotarlo bien entonces por medio de de esta de este este programa que tenemos de Chuntata Gym es ir manejando tu imagen es ir manejando pues la misma organización dentro de la banda todo ¿no? o sea escuchar tu música ver por dónde te podemos ayudar para que para que tu banda suene mejor y funcione mejor bueno va a ser medio burdo el el ejemplo pero son ustedes algo así como la yuya de las bandas musicales ¿no? así de ternurita síganlos no no es broma es broma pero la idea obviamente está basada en que ustedes tienen digo es muy loable porque estábamos muy acostumbrados y la industria musical se acostumbró a ser como muy egoísta ¿no? esta cuestión de yo estoy encumbrado es muy raro que yo jale una banda y le enseñe de pronto los secretos o que dejas como que se estrellen 50 años y ya de pronto logran un hit y bueno pues ya ya son consagrados esto que están haciendo digo es muy loable no sé cómo lo veas tú Daniela pero es raro ¿no? en todas las industrias culturales de pronto que alguien te vaya enseñando cómo hacer música cómo hacer digo en el caso de los escritores saludos a todos por ahí hay las escuelas de escritores y son círculos muy cerrados son como logias yo siento que hasta les hacen iniciaciones oscuras ahí en en la SOGEM saludos no queremos saber no queremos saber sí algo por el estilo pero en este caso bueno el hecho de que ustedes generen este tipo de ejercicios ya debe de tener algún resultado en este caso hay algunas bandas que hayan seguido sus consejos y que digan está súper chido y me funcionó pues ahorita el proyecto de Chuntata Gym que lo estoy llevando yo yo ya no estoy dentro tú si vas al gym si porque el equipo se difuminó en diferentes áreas entonces yo ya no estoy en Chuntata Mio yo ya estoy en la parte de Chuntata Gym parte de Chuntata Network ay pero se me olvida perdón es que lo quiero ver todo el tiempo sí no lo veas no tú tú la ves a ellos sí entonces ahorita lo estamos llevando el proyecto tiene tres meses aproximadamente tiene poquito ahorita ya hemos trabajado con bandas como el Mostro Nostro los Blaspen y recientemente Suena Disco está dentro de nuestro catálogo de bandas que han tenido este acertamiento este nivel educacional y pues estamos esperando que más bandas les agrade el hecho es no les enseñamos hay muchos cursos de industria musical que te dicen esto funciona así tu derecho moral de comercialización y la editora y la disquera lo que nosotros hacemos es sí enseñarles una parte de todo lo que es la industria musical la parte que ellos desconocen y extra los agarramos como si fuera una auditoría y una evaluación empresarial digo si recuerdan yo estoy aquí entonces ¿qué es lo que tomamos? agarramos la parte cultural y la parte como empresa y metemos la cultura en lo que es como ya funcionaba como una empresa y ahí es donde todo cambia dentro de las bandas porque hay bandas que a mí me gustan mucho pero cuando ya les preguntas o sea en un enunciado explícame tu concepto y que en ese concepto el por qué lo haces cómo lo haces y qué es lo que quieres lograr no tienen ni idea no tienen ni idea entonces y se quedan así entonces nosotros los ayudamos a que realmente tengan una se descubran sí se descubran de hecho Bob también tiene una banda y este y ya te descubriste ya nos descubrimos de hecho esa es la otra banda que se me olvidaba la Cerante que también van a tocar en el palindromo sí así de mi banda pellizcalo pellizcalo no es que bueno es parte de lo que hemos venido platicando al menos con esta serie de programas como cuesta trabajo entender la labor del gestor cultural porque de pronto si estudias para tener digamos que la métrica y de pronto los sonidos y trompeta guitarra lo que quieras los ritmos que quieras aprender pero cuando llegas y te estrellas con impuestos facturas gestión y una serie de cosas ahí es donde evalúas realmente en si sigues por el camino desde el contrato es que cuando estuve estudiando música estuve en la academia de Fermata un maestro nos pasó un contrato de una disquera dice esto es un contrato real y se traté de buscar el más abusivo no, no, no lo estábamos leyendo y y lloraban no, levanté la mano al final después de él le digo este profe y básicamente nos quedó un cartón de cerveza después de todo ese sí pero ustedes pagan los envases sí de pronto esos contratos digo porque suceden con pintores no quiero hablar otra vez de la industria literaria pero que le perteneces al editorial y todos sus derechos universales ya cuando lo plantan como universales entonces sí de pronto tenemos casos donde un libro muy bueno se puede quedar ahí encerrado en algún lado simplemente porque te ganaste un concurso de 10 mil pesos y ya mataste al escritor y su único buen libro en la vida pero bueno les parece ustedes vienen a invitarnos a algo en particular pero digo ya les dimos un poco de preámbulo de lo que se trata esto les dato si vamos a un corte y ahorita regresando pues ya retomamos un poco de qué se trata a quién queremos invitar a quién queremos alcanzar y bueno una que otra pregunta por ahí indiscreta acerca de las bandas que no me la sé pero bueno regresamos esto es cultura general y ahora volvemos y bueno pues estamos de regreso y ya los había dejado ahí con con la duda de bueno qué padre que hablan de la industria musical cómo se ha modificado lo difícil que es por ahí hasta el chiste de la lluvia no es cierto muchachos nada que ver pero pues vienen a invitarnos a una serie de cosas que obviamente para las bandas que van iniciando resulta esencial si está padre de pronto pues conocer por internet algunas cosas que se pueden hacer la historia y todo esto pero muchas veces el cómo nos nos vamos estrellando con ciertos procesos no nos lo comparten es como cuando cuando te dicen sí cásate cásate no está bien chido pero nunca te dicen como todos los problemas que hay en el inter y ya hasta que no estás embarrado ahí entiendes ah lo hicieron a propósito y después tú lo aplicas con los demás no no sí cásate ya vas a ver qué divertido inclusive entender por qué el proyecto funciona o no funciona que ojo con eso no estoy diciendo que sea bueno o malo porque se te atravesó yo cono de repente ajá de repente hay proyectos que son muy exitosos pero que no tienen perdón muy talentosos pero tienen esta parte como de visualizarse como una industria entonces grandes grandes bandas de pronto que todo mundo las conocemos pero que económicamente no los no les dejan a ellos absolutamente nada fuera de una buena experiencia o que no los conoces porque no saben cómo negociar salir del bar donde tocan todos los días entonces bueno les gustan mucho las cervezas ahorita que hablábamos de esto de tú pagas el importe o que va a negociar la persona menos indicada de la banda claro que eso también es bien importante de repente conozco por ejemplo el caso de alguien que que si tuvieron que decir oye creo que mejor negocio yo porque tú no está bien cómo estás negociando el hecho de abrirse las puertas pero también me parece que una banda tiene que aprender a conocer quién es el más adecuado para eso yo por ejemplo con alguno de los proyectos que trabajo les he mencionado cosas como hasta tienen que saber quién es el que va a hablar con el público no siempre tiene que ser el vocalista en caso de que lo haya porque hay proyectos que son 100% instrumental pero los que tienen vocalista no tiene por qué forzosamente echarse el speech del vocalista que aparte acaba de cantar tiene la voz jodida entonces como hay que saber quién y en qué momento de pronto tenemos ejemplos básicos como la banda del recodo toda esta cuestión de los vocalistas pasan y pasan pero siempre era una misma persona la que terminaba diciendo que a toda la gente bonita la canción lo que sea pero nunca lo veías o sea siempre estaba ya como los timbales allá atrás y todo y todo el mundo volteaba como ni siquiera poncho ni zárraga no era otro entonces dices como que este es el único que elegirá la piedra de pronto para entender al público pero lo necesitas pues son perfiles que necesitas y que de repente los músicos que van emergiendo no lo no lo saben o sea porque además yo creo si soy si soy muy puesta en que hay ciertas cosas que ellos no tienen por qué saber o sea que que vale la pena o más bien tienen que saber pero no tienen por qué ser expertos sino que es que sepan el dinero hay cosas o sea es que a ver es como en todo si tú te dedicas a ser músico y aparte a negociar la tocada y aparte a estar cobrando los y hacer el diseño y hacer tu video y hacer la grabación del disco pues al final vas a terminar agotado no se sabe ni qué entonces creo que hay cosas que ellos deben de saber que necesitan cómo funcionan pero no forzosamente tienen que saber es que para eso están los managers porque el manager es el que se va a pelear por tu banda y otros diferentes papeles el productor del disco el relacionista público estoy viendo que te aparecen flechitas así por encima no pues básicamente lo que comenta Dani es exactamente lo que nosotros hacemos en el en el taller de hecho el curso la mentoría se llama Rockstar Businessman así le llamamos porque los bajamos de todo el trip de lo que es ser un rockstar a convertirse ya en un hombre de negocios pero a toda la banda completamente no solamente a una sola persona y dentro de lo que hacemos es justamente les hacemos unas dinámicas de estas como que te sacan de todo de todo tu trip y en esas dinámicas nos empezamos a dar cuenta de estos perfiles que deben de existir quién es el que tiene la columna moral de la banda cuál es el que realmente los empuje les diga hagan esto quién es el que realmente negocia a ver tenemos que hacer esto cómo lo hacemos en cuánto tiempo tenemos y ahí nos empezamos a dar cuenta cómo empiezan a relacionarse entre ellos mismos para ya después conforme vaya avanzando el curso empezar a asignar tareas diferentes a cada uno de ellos Ok, ahora alguien que sea muy bueno como organizador pero que no tenga ningún talento musical puede tomarlo como para ser manager o para hacer algo o precisamente tienen que ser puros músicos Pues no de hecho justamente era lo que estábamos platicando la semana pasada que realmente nosotros también podríamos enseñar el modelo que nosotros utilizamos que realmente no lo inventamos de hilo negro sino es un modelo de evaluación de proyectos de inversión que te lo enseñan en cualquier universidad o en una libre administración pero nosotros utilizamos este lenguaje y este feeling de cómo hablarles a los músicos de hecho aparte de música también estamos manejando a una agencia de ballet que se llama Opus Ballet probablemente entra una chica que se llama Dani Grounds que es pintora de Colima que le está yendo muy bien pero falta este concepto de comunicación visual y creo que por el momento son los que estamos manejando no solo nos enfocamos en música porque este mismo modelo se basa en todo lo que son las industrias Sí, claro porque digo regularmente cuando se ofertan ciertos cursos que vemos pues hay como una visión general y de pronto sí, pero lo tuyo es muy particular lo revisamos después y se termina el curso y al final de cuentas no lo terminé de ver por ahí hace algunos años tomé alguno y sí éramos muy diversos todos y de pronto había una pintora por ahí que su problema básico era desde Excel entonces de pronto ya no lograba entender Excel y todos le pasamos por encima no así sí, sí pero a lo que sigue porque obviamente tratabas de ocupar esas tres horas o cuatro horas del sábado en tratar de aprender lo más rápido para gestionar tu industria cultural pero bueno dónde pueden enterarse cuáles son los cursos y bueno lo más importante qué tan accesibles son para el bolsillo de las bandas ¿no? sí pues mira van a ser tres cursos el primero se llama Spotify for Artist que lo que vamos a ayudar es a las bandas a utilizar Spotify pero no sólo Spotify sino Spotify es solamente una vitrina de distribución digital pero Spotify tiene otros canales de comunicación que lo alimentan ¿no? entonces que está All Music y Zonkik y otras compañías entonces nosotros los ayudamos a cómo o sea los enseñamos a cómo utilizar todo eso para su mejoría del perfil de cada una de las bandas el otro es el de distribución digital que el mismo día ¿quién puede entrar al de distribución digital? personas que nunca han hecho una nunca han mandado una canción a YouTube digo a Spotify o iTunes y que ya lo quieran hacer y ese mismo día su canción va a ser distribuida o su EP digo va a ser distribuida lo vamos a mandar y el proceso normal son de tres a cuatro de dos a tres semanas en lo que se aprueba en todas las plataformas entonces pero ese mismo día se manda y ya está en un proceso de aprobación ¿no? y en el proceso también les enseñamos pues todo lo que necesitan o sea qué es la sacana y cómo son los derechos de autor y cómo tienes que hacer todas estas cosas perdón se me olvida no te preocupes y bueno y bueno ayudarlos a todo lo que son los requerimientos que piden las plataformas y el último es el de Rockstar Businessman que realmente este no es un curso amplio que se lo puedan tomar mucha gente sino creo que máximo son cuatro bandas y en mi muy particular forma de ver una banda a la vez entonces ¿por qué solo una banda a la vez? ahorita les puedo platicar su experiencia porque de hecho ellos fueron mi conejillo de indias ok es que sí es un poco intenso pues como para como para varias bandas pues porque sí estás analizando tu banda desde tu perspectiva es desde nuestra perspectiva bueno desde la perspectiva de la banda el proyecto pero desde el punto de vista de negocios ¿no? desde el punto de vista musical porque muchas de las bandas tienen muy muy claro el proyecto musicalmente ¿no? no pues yo toco este agropón progresivo este ranchero ¿no? pero si no sabes este ¿por qué lo tocas? ¿hacia quién va? ¿quién es tu público? este ¿en qué lugares vas a tocar? hasta cómo vas a vestir ¿no? a la hora de tocarlo este entonces es es un poco intenso porque si tienes que hacer mucha introspección sobre el proyecto de la banda ¿no? hay cosas que no te habías fijado ¿no? está está padre pero sí para no está como para varias bandas a la vez es porque es muy específico pues sí de hecho el curso normalmente asigno unas cuatro horas cuatro horas para cada una de las bandas que terminan siendo seis horas o terminan siendo dos sesiones de cuatro horas ¿no? ya dependiendo porque tocamos diferentes temas aquí te digo el diagrama el Rockstar Businessman tiene tres tres problemas principales una que es la idea que manejamos muy bien porque o sea todo lo que están mostrando todo lo que quieren hacer y la idea no sé la terminamos en un renglón o sea es el objetivo ¿no? saber qué es lo que estás haciendo pero en un solo renglón y después viene la preinversión que así lo lo pusimos ¿por qué? porque en la preinversión ya tenemos que ver lo que es el perfil la identificación la formulación y la factibilidad y dentro de la factibilidad ya vemos un análisis de mercado un análisis comercial un análisis técnico financiero y de sustentabilidad ¿no? y y los otros y en la otra columna ya es la parte administrativa operativa donde vemos que la inversión inicial tiene que ser la administración y la organización dentro de la banda la operación que es la gestión interna del mismo banda o el mismo proyecto y al final la evaluación y cumplimiento de métodos ¿no? entonces todo eso es lo que nosotros les enseñamos obviamente con un lenguaje muy básico muy simple sí que obviamente que lo puedan entender porque obviamente su formación no fue aunque hay casos de pronto de ingenierías o de o algún financiero que han demetido por ahí en alguna banda pero sí definitivamente no es como como parte de 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 alguna de las planes de estudio de las escuelas de música o en este caso de de pronto de alguna de las carreras artísticas ¿no? sí de hecho también nos ha pasado que bueno obviamente pues cuando es una banda pues es todas las personas sí han llegado a tener algún estudio universitario pero aunque haya mercadólogos o financieros y todo esto como ven se hunden tanto en el proyecto artístico musical que luego se les olvida todos los conceptos que ya saben ellos mismos entonces cuando cuando ya están en el curso pues dicen ah sí es cierto esto se maneja así ah sí es cierto yo les digo ¿por qué no lo han hecho? es que se nos olvida o sea nos clavamos en esto y no ah bueno ya lo saben ya lo tienen que hacer entonces es lo lo que hacemos excelente y bueno lleven una cartulina lleven una cartulina lleven una cartulina ok perfecto cartulina y ropa cómoda porque se van a tirar al cuiso es catártico entonces el proceso pero ¿dónde pueden encontrar más información acerca de ustedes digo redes sociales o dónde pueden los interesados de pronto buscarlos? bueno este estamos en en Facebook como Chuntata Music este igual también en todas todas las de Twitter este Instagram todo es Chuntata Music de YouTube también tenemos ahí unos videos bastante interesantes y sobre los cursos pues como te comenté es un proyecto nuevo digo son el primer medio que se entera de esto no pues muchas gracias y ustedes también pero ahorita digamos que de los dos primeros de Spotify for Artists y distribución digital se van a impartir en la escuela de Oscar Bullanger se llama Sunwriters Institute o algo así no me acuerdo como se llama pero está está por por el centro por López Cotillo una zona muy común para los músicos porque bueno vas por tus cables y vas por todo lo que te hace falta de pronto en esa zona o te cruzas a la plaza de la computación también y ya haces todo por esa zona así que bueno saludos sí entonces pues bueno ahora sí que toda la información de los cursos lo pueden checar en la página de la escuela de Oscar y ya pues posteriormente yo creo que ya lo haremos más público en nuestras redes sociales en la página de Chuntata igual también si hay bandas interesadas pues que los contacten y si quieren pasar ese proceso catártico y darse cuenta si alguno de sus elementos no tienen ni idea de lo que está tocando de hecho está muy interesante porque Bob vivió mucho bueno como les comenté fueron micro rejillas de indias la banda se llamaba Escuadrón Escuadrón y cuando empezamos el curso les dije ¿saben qué? la neta no sabemos si ahorita o sea saliendo de todo esto van a seguir unidos como banda o si el nombre de Escuadrón va a seguir funcionando para ustedes entonces desde ese momento así como se quedan de que o sea ¿qué me metí? si voy a salir con nada entran 5 y salen 3 definitivamente sí pues el corrigillo de indias definitivamente paguen por adelantado que todos abonen ahí porque si no si se van dos después salen tres pagando más no es cierto pero bueno Daniela no sé que quieres agregar algo más no pues yo nada más como siempre recomendarles que se acerquen a este tipo de plataformas a este tipo de cursos porque siempre me parece que el arte no está peleado con los negocios al contrario creo que estamos en una época en la que necesitamos involucrarnos y quién mejor y quién mejor que nosotros mismos para ir descubriendo qué es lo que necesitamos en nuestros proyectos qué elementos nos faltan a lo mejor también qué elementos nos sobran porque también es muy válido y descubrir hasta dónde tenemos que apostarle o desde dónde entonces pues nada visítenlos están como Chuntata Music y pues muchísimas gracias por venir por hacer la invitación y pues nada sigan al pendiente porque ya después nos contarán cuántas bandas desintegraron no es cierto si usted se llama Escuadrón estaría padre que después uno de estos proyectos viniera y nos contara también su experiencia que nos platique cómo se desintegraron y cómo fue todo Sí, con gusto les mandamos una lista de las bandas de víctimas y claro para que ellos también platiquen su experiencia y que también conozcan la otra parte Sí, sí, sí claro la vivencia de hecho también se me olvidó invitarlos a unos shows que vamos a tener ¿se puede? Sí, adelante claro Pues bueno vamos a tener el 9 de septiembre el Showcase del Friendstival que va a ser un festival que se va a hacer en el DF en la Ciudad de México y va a contar con la participación de los Milleis El Negro de Michoacán El Monstruo Nostro Wol Tanem y Señor Phillips en Casa Liceo y el 17 de septiembre en la Capilla de los Muertos va a estar tocando Wol y Mar Perdido entonces para que ahí aparten su quinceno un poquito de lado parece apistear parece a chas de gusto sabe no yo no sé de eso no se nos da no yo tampoco siempre me dicen que lo digan pero dicen muy bien pues bueno pues muchas gracias por habernos acompañado esta tarde noche o día en el que usted nos esté viendo porque tampoco podemos controlar como dónde ni cuándo nos ven pero pues muchas gracias por acompañarnos Daniela muchas gracias gracias Paco y gracias por acompañarnos gracias por invitarlos pues nos escuchamos gracias nos escuchamos la próxima semana esto fue Cultura General muchas gracias a todos síganos ahí en las redes sociales